El Espíritu Santo 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 O bien El Espíritu Santo 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 No se puede servir a Dios Y al dinero Los paliseos Que eran amigos del dinero Escuchaban protegidos Y se personneban a Jesús Él les dijo Ustedes Aparentan rectitud Ante los hombres Pero Dios conoce sus corazones Porque lo que es estimable a los ojos de los hombres, resulta despreciable para nosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a sentir el calor. Vamos a ofrecer todo al Señor. Palabra de Dios. 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 y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, con el Hijo y siempre, con los hijos de los hijos. Amén. Nos sentamos. Ahora la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, vos no podréis tener a dos dueños, no podréis servir a Dios y al dinero. El dinero es un ídolo. Lo convertimos en un ídolo cuando es lo más importante en nuestra vida. Antes mismo de Dios. El ídolo del dinero amenaza a todo el mundo. A nosotros, sacerdotes, vosotros que estáis aquí, todo el mundo es amenazado por el ídolo del dinero. Derrera el ídolo del dinero, detrás de este ídolo del dinero, se esconde en aquel que quiere bloquear en nosotros el amor de Dios. Cuando el deseo demasiado, el dinero, las cosas materiales, esto bloquea mi relación con Dios y el amor de Dios. Y el Señor quiere tocar nuestro corazón. Y si, antes de poder llegar al corazón, y hay un ídolo del dinero, hay un ídolo, el ídolo del dinero, no seré capaz de sentir el amor de Dios. Porque mi deseo estará puesto demasiado en el dinero. Deseo tener bienes materiales. Hay personas que hasta sueñan con tener dinero. Sueñan con poseer mucho dinero. Están continuamente bajo el poder del deseo de tener dinero. Y cuando el dinero toma un lugar demasiado importante, esto me impide acoger el amor de Dios. Por la división dentro de la familia, hay conflicto en las parejas, conflicto entre los padres y los hijos, a causa de este ídolo que es el dinero. Y Jesús quiere liberarnos de este ídolo. Pero existen otros ídolos. Hoy me encantaría poder hablaros únicamente sobre el amor de Dios. Pero ¿de qué sirve hablar del amor de Dios cuando nuestro corazón está lleno de ídolos? Hay también personas que hacen un ídolo del deporte. Quieren asemejarse tanto a los deportistas, la gloria, el mundo, el artinero, de tal manera que Dios tiene que retirarse porque el corazón está repleto de mundo. Ahora, ¿cuáles son los otros bloqueos que impiden que pueda acoger ese amor de Dios? Voy a más de diez países en todo el mundo y esos bloqueos existen en todas las partes del mundo. Y no solo tocan al corazón de las personas, pero también al corazón de los sacerdotes, de religiosos, religiosas. El otro ídolo o otro bloqueo es el yoga. Hay muchos entre vosotros que pensáis que el yoga os relaja, que nos relajamos con el yoga, que no es independientemente de la religión. De fuera de la religión, el padre José María Berlinde, antes de ser sacerdote, estuvo veinte años en la India. Y cuando volvió de la India, después de haber practicado durante veinte años el yoga, necesitó quince exorcismos. Y dice lo siguiente. De decir a una persona que vive en la India que vosotros practicáis el yoga solo para relajaros. Y él se va a mojar de vosotros. Porque sabe que cuando estáis dentro de una práctica del yoga, tomáis posturas de divinidades hindúes, que son ídolos. Y esto abre en vosotros los chakras. Tenemos siete. Y una vez que se han abierto los chakras, nos volvemos vulnerables a presencias demoniacas. Y yo estaba en principio del mes de septiembre a Nueva York. Y durante el retiro, una señora estaba poseída por el demonio. Durante dos años, ella había practicado el yoga. Y qué es lo que llevan todas estas prácticas ocultas como el yoga. A la tristeza, a la angustia, a la depresión, al desánimo, las ideas de muerte, una ansiedad de morir. La segunda práctica oculta, que veo por todas partes en el mundo, que bloquea el amor de Dios, que bloquea el amor de Dios, es el reiki. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es el reiki? Levantad la mano. Quienes conocen el reiki. ¿Y sabéis lo siguiente? Hace dos años en Roma, durante un congreso de exorcistas, dos personas dieron testimonio de haber sido liberadas del demonio del reiki. En el mes de abril pasado estuve aquí en Chile, y después de Chile me fui a Perú. Y cuando llegué a Perú, las señoras que me vinieron a buscar me dijeron lo siguiente. Pére, ¿de qué vais hablar durante el retiro? Voy a hablar del amor de Dios, de Jesús que salga las vidas profundas, de rechazo, envidia, tristeza, y voy a hablar también de las prácticas ocultas. La palabra oculta significa aquello que está escondido. Satanás se esconde y no quiere que sus obras salgan a la luz. Les digo, voy a hablar de las prácticas ocultas, de yoga y el reiki. Como el yoga y el reiki. Ellos se meten todas a crier en el dos. Allí en el coche se ponen a gritar. Pére, el prate que va a traducir. El padre, el sacerdote que os va a traducir. Es un monje benedictino. Él practica el reiki. Él dice, écoutez bien esto. Entonces les digo, mirad. Cuando él vaya a tratar de traducir, esto será la confusión la plus total. Veréis que va a convertirse en una confusión total. Al día siguiente, en una iglesia también dedicada a María, Reina de la Paz, se celebró una Eucharistía por más de 500 personas. El prate benedictino, el monje benedictino, empezó a hacer la traducción. Y chargé sus palabras. Él estaba en la confusión. Entró dentro de una confusión total. Y era yo el que le tenía que dar las palabras en español. Esta confusión se debía a las prácticas del oculto. Las prácticas ocultas traen o llevan la confusión mental, la depresión, la angustia, los miedos. La tercera práctica. La tercera práctica. El tarot. A través de las cartas. Tratamos de conocer el futuro. La palabra de Dios dice lo siguiente. El futuro está reservado a Dios. Todas las veces, cada vez que trato de saber lo que va a pasar en el futuro, fuera de Dios, esto llama la condena de Dios. ¿Qué es la condena de Dios? Cuando las personas tratan de conocer el futuro a través de las cartas. A la ambas de médium. Ouyendo a ver a médium. Des voyantes. Videntes. Des magiciens. Por magos. Des sorciers o des guirisores. Brujos sanadores. Estas prácticas van a llevarme a lo siguiente. Detrás de estas prácticas están los demonios. Entran a través de lo que vemos. Cuando invoco a los difuntos. Cuando invoco a los difuntos. Yo creo que son mis difuntos los que me hablan. Pero es el enemigo el que lleva allí la confusión. Cuando practico el tarot. Infecta a la persona que está practicando el tarot. Y dice cualquier cosa. Con todas las mentiras dentro. Hay alguna cosa que puede parecer verdad. Y todo lo demás que es mentira. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y entra la angustia dentro de las personas. Por lo que les han predicho. Las flores de Bach. ¿Sabéis lo que es la flor de Bach? Levantad la mano. Los que conocen. También las flores de Bach son una práctica oculta. En todas partes del mundo se encuentra esta práctica de las flores de Bach. Y de nuevo. ¿Qué es lo que hacen las prácticas ocultas? La angustia. La tristeza. La angustia. La tristeza. La miedo. La confusión mental. La depresión. La depresión. ¿Quiénes entre vosotros tienen problemas con la depresión? Levantar la mano. Levantar la mano. Levantar la mano. Levantar la mano a los que tengan problemas con la depresión. En nombre de Jesús. Que todas las personas que tienen problemas con la depresión. Que todas las personas que tienen problemas con la depresión. Sin miedo. Levanten la mano. La depresión. La depresión. Muy a menudo tiene como origen. La práctica oculta. La magia. La sorcellería. Los hechizos. El yoga. El rai-ki. ¿Qué tenemos que hacer para liberarnos de la depresión? Un día me estuve en un país. Un prate con una depresión. Un sacerdote tenía una depresión. Estaba con mucha médicación. Me preguntaron si me preguntaron si podía orar sobre este sacerdote. Fui a verlo. Le escuché. Y yo discerní que no era solo un problema psicológico. Llegó a esa parroquia. Y había quitado esa parroquia solo tres años. Y tres años después había tenido que irse de esa parroquia. ¿Por qué? Porque había tenido muchas dificultades con personas. que le habían hecho maldiciones. Proferido maldiciones. Quería que se fuese de la parroquia. Quería que se enfermase. Entonces le hice un ministerio. Y mirar. En el nombre de Jesús. Que todo espíritu de depresión sea expulsado. Porque existen los espíritus de depresión. Que todo espíritu de confusión. De tristeza. De tristeza. Y angustia. De desánimo. De desánimo. Se han atado y llevado a los pies de la cruz de Jesús. Porque a los pies de la cruz de Jesús. Satanás fue vencido. No tenemos que tener miedo de Satanás. Jesús ha vencido. Y como yo soy su hijo, soy su hija. Tengo todo poder sobre él. Tengo todo poder sobre él. Por eso que vivo en el nombre de Jesús. Problemas de anorexia. Automutilación. De automutilación. Bulimia. Y maquina. Tienen como fuente la herida de rechazo. Tienen como fuente la herida de rechazo. Y a menudo en esta herida ha entrado un espíritu de muerte. Tengo el testimonio de varios jóvenes. Que fueron liberadas en unos momentos. De su problema de anorexia. De bulimia. Y mi sobrina. De su problema de automutilación. Tenía ira. Y esta ira se la volcaba contra ella misma. ¿Y qué hice? En el nombre de Jesús. Que todo espíritu de automutilación. De muerte. Porque ella quería destruirse. De coler. De ira. De rechazo. Porque tenía la herida de rechazo desde el seno materno. Te quedé inmediatamente. Sálga de ti inmediatamente. Para irse a los pies de la cruz de Jesús. Fue liberada en un instante. Ella tenía dos años de terapia. Llevaba con terapias dos años. Y no había tenido ningún resultado. La soinaba por un problema psicológico. La curaban. La trataban para problemas psicológicos. Y era un mal espiritual. Hay entre vosotros que tienen ese mal espiritual. ¿Y qué es ese mal? No me quiero. No me acepto. A menudo entro en la tristeza. Tengo ganas de morir. Lo suegro. Me refiero con ser como la muerte que viene sobre las pensaciones. Y cuando busca la enfermedad, la muerte me hardware tras que piense. Y a menudo la mente. Y el enemigo entre en la explore. Y ocurre dentro del pensiones de estas personas. Y donné étaient obsesiones. Descomendés de morir. Descomendés de morir. Descomendés impuros. Descomendés que plaster. Descomendés que peligros. Descomendés de divorciar. que siguen volviendo a la mente continuamente. Yo ya no soy capaz de dominar estas pensamientos. Es el enemigo que ha tomado control de estos pensamientos. ¿Sabéis que también hay espíritus soporíficos? Son los espíritus que os hacen dormir. Ahora que os estoy hablando, y hay personas que están durmiendo porque esos espíritus les duermen para evitar que puedan recibir la palabra que libera. Es verdad, puedo ser bastante aburrido. Y la persona también puede estar muy cansada. Pero si a cada vez que se anuncia la palabra la persona se duerme, ahí están los espíritus soporíficos. ¿Alguno de vosotros tiene ese espíritu? Porque los que se duermen no me oyen. Así que, si queréis, vamos a liberar vuestro corazón. Pero para hacer esto, se os va a pedir ser audaces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser liberados de la tristeza, de la angustia, de la depresión, del desánimo, de las ganas de morir, de muerte, hay que liberarse. También tenemos que liberarnos de los objetos que hemos metido dentro de nuestras casas, que son ídolos de divinidades, budas, libros de astrología, libros de tarot, libros de raiki, libros de brujería, piedras energéticas, máscaras africanas, muchas, muchas, muchas cosas que metemos dentro de nuestras casas. Y ahí perdemos la paz. A veces es un objeto que yo tengo puesto sobre mí. San Pablo, cuando iba a evangelizar, pedí a que la gente renunciase a los ídolos. Así que ahora os voy a pedir la audacia que el Señor exige a todos aquellos que quieren ser liberados porque quiere llevarles a todos ellos a la luz. Ahora me escucháis. Todas las personas que practiquen yoga os invito a que os pongáis de pie ahora en el nombre de Jesús levantaros. En el nombre de Jesús poneros de pie. Algunos tienen miedo. No os voy a reñir. Levantaros para poder ser liberados. Los que hacen yoga, poneros de pie. Hay más que sólo estos. ¿Queréis ser liberados de la angustia, de la tristeza, de la depresión? No quedaros de pie. No quedaros de pie.